La vida en la montaña se ha visto revolucionada con la llegada de las nuevas tecnologías. Ahora, en el campo base de la expedición de Carlos Soria, ya existe una tienda íntegramente destinada a las comunicaciones. Allí hay varios ordenadores donde poder volcar todo el contenido audiovisual que tanto Dani Salas como Luis Miguel López graban, o las fotos de Darío Rodríguez. Con la explosión de internet, todo ha cambiado. Carlos y sus compañeros pueden ver a la vez que los usuarios de todo el mundo sus avances en la montaña, gracias al canal de YouTube Yo Subo con Carlos Soria, además de Facebook y Twitter. Son momentos distendidos presididos por el fuerte ruido del generador eléctrico que les permite todo este despliegue. Carlos y sus compañeros se convierten, de esta forma, en protagonistas y observadores en el camino de su próximo reto, subir a la cima del Daulajiri.